El sol me quema la cabeza, ya van tres cervezas y la carita tosta Ando buscando a mi sirena, la que me eche crema y me lleve palma Y ya la veo, bikini burdeo, tirándose fotos, la tengo calada Lanzo la caña, ya me hace la santa, no dejo la playa hasta la madrugada Vente pa' mi amasca y yo, déjamelo, te pongo caracolas en el pelo Malifu con piña extra de hielo, que me dejas de seco Vente pa' mi amasca y yo, déjamelo, te pongo caracolas en el pelo Malifu con piña extra de hielo, que me dejas de seco Le das color a mi vida, te miro y me quedo tan blanco Ya no sé qué hacer con tanto, tú no tienes metidas Me gusta la curva en tus labios, ay sí que me aceleran Y yo no sé lo que haré, pero a vida mía sé Que tú eres la mejor fuente por si muero de sed Si me quieres convencer, te aseguro que más bien Apenas seré mi mismo y yo te quiero conocer Vente pa' mi amasca y yo, déjamelo, te pongo caracolas en el pelo Malifu con piña extra de hielo, que me dejas de seco Vente pa' mi amasca y yo, déjamelo, te pongo caracolas en el pelo Malifu con piña extra de hielo, que me dejas de seco Dime dónde es el plan, bebé, dámela lo que he hecho pa' poder caer En bikini te quiero ver, we'll party and we're more friends Vamos a hacerlo, vamos a parar el tiempo, vamos a darle intenso Golpe ese es puro y violento, cuando lo hace no pienso Oh na 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 En la orilla de la playa Oh na 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 Pa' ponerla a ma, de una calora Que con estas ganas de hacerla gozar Por el Instagram, la tenía fichá Desde hace un tiempito, hace un tiempito atrás Este calor que, que me va apretando mucho La peleamos con un remojito y algo más Te acercaste y se me derritió hasta el cucurullo La malicia de esa nena es muy descomunal Vente pa' mi mamá que yo, de camelo Le pongo caracoles en el pelo Maribu con piñas al trago de hielo Que me dejaste seco Vente pa' mi mamá que yo, de camelo Le pongo caracoles en el pelo Maribu con piñas al trago de hielo Que me dejaste seco Controlando el beat Le le let it go, let it go Baby, L-O, L-O Vomitando flow Let it go, let it go De pa' mi mamá yo